El resumen del segundo tiempo Va a llegar un pase de Martínez Profundo para Que aparezca Cristian Carrillo Y en 7 minutos Un tanto que fue todo timidez En la primera parte En los primeros 7 minutos del complemento Como que el macho mora Les dijo muchachos, hay que creérsela Se la creyeron Y luego ustedes, coño, muy temprano Apareció Cristian Carrillo Para anotar Pero aquí es donde uno dice que un equipo con el Santos Como les va a esta ambición Porque después de empatar Tal vez hubiera intentado algo más Es que el Santos dominó el arranque de la etapa complementaria Y este gol fue justamente el premio A ese dominio A ese deseo de empatar el partido Pero ahí en adelante Hubo algunas intentonas Por ejemplo esta que Forras Con alguna complicación dominaba Y después Carrillo con la falta Pero ahí en adelante como que El Santos hubiera intentado más Y solo un remate de nada con seis sábados Fue lo más peligroso Como lo vamos a ver El partido se emparejó mucho más Si lo comparamos con La etapa inicial Donde esa pinza Pues dominó casi que a placer Esta es de Rola Lavaragones Y buena la intervención De Jaino Santamaría Que se había expulsado Más adelante en el partido Al mandoroso Que las piernas de Marín Saca este centro Y al pizar Que le daba Sucurió a los 16 minutos De la etapa complementaria La de Conceizado Que le hablo es esta Le pegó mal en nada A Conceizado Eso sí llegó Acostado Ahí acechado Por la intervención De Jervis Drummond Que Fue lesionado momentáneamente Este de Pablo Urenes Balón profundo Que Urenes Va a centrar El rechazo ¿Ven cómo lo toma De hoy en el pizar Que le digo A Centeno A ver cuánto Y la pegó enseguida Al pizar Y consigue Una joya de gol Una anotación De esa Como lo decía Gerardo Que vale la pena Ver una y otra vez Porque al pizar Le pegó En forma soberbia Ahí estaba el rechazo Y ven cómo La iba a dominar Centeno Pero estaba más decidido Al pizar Y le pegó Al pizar Seguido Para convertir Uno de los que podrían Sin duda Convertirse El gol de la fecha ¿Ven qué golazo? Para Camacho Fue complicado Ese remate También logrado Por parte del cuchar Esto de Neas También complicó Se ha concelizado Con su remate Porras Con el rechazo Y al palo Para esta ocurrida A los 36 minutos Del complemento Y después Se va a venir La confusión Y la expulsión Con roja directa De Genor Santa María Esto ya lo estará Evidentemente Comentando Luego En esta la jugada Donde Pues Tal vez El guardalínea Por la distancia Y por el ángulo Tal vez considera Que hubo Alguna agresión Por parte De Genor Santa María Algo que no Ocurrió No le ha lavado a Gómez Y aquí está César Carrello Que la tuvo Pero La bota La desperdicia El juvenil De esa frincista Era para Terminar de De liquidar El partido Y ponerse El 3x1 Le pegó Muy por debajo De la pelota Se va Muy por eso Termina el partido Con mi historia Del partido La calidad Y el medio ambiente Presenta El resumen Del segundo tiempo